Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para comentar toda mi experiencia en la quedada Inazuma Eleven 2024 en Barcelona. Fueron cositas, yo no solo voy a contar evidentemente mi experiencia en la quedada, voy a contar todo lo vivido desde que me fui el día anterior a Sevilla, estuve 4 o 5 días en Barcelona, o sea, yo voy a contar todo, como vi el partido de España contra Alemania, el partido de España contra Francia, o sea, va a ser un poco todo mi viaje en sí, pero bueno, al final pues había que ponerle título a esta mierda y es literalmente eso, mi experiencia en la quedada Inazuma de Barcelona porque es como lo más importante que ocurrió en el fin de que también fue historia, también fue bastante, bastante historia. Y nada, gente de YouTube, justo abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde podéis seguir y esas cositas y nada, vamos a meterle plomo de una vez, a ver, a ver, a ver, a ver. Soy el único que cada vez que escucho esa música se viene a la cabeza, campeón a nivel nacional. Cositas. Viajaba un poquito al volumen, digo, está muerta la música, está muerta. Ahí está, ahí está. Bueno, nada, señores, día uno, ¿vale?, de mi viaje, al final, yo el primer día me iba a Sevilla, ya que no había tren de Cádiz-Sevilla antes del de Sevilla-Barcelona, entonces pues tienen que quedarme una noche sí o sí en Sevilla, ¿vale? ¿Qué es lo que hice yo en Sevilla? Vale, llego, me llego al hotel, tal, no sé qué, el hotel de puta madre, súper fresquito, con los 42 grados que había en Sevilla, no, vea, pero estaba dentro de puta madre, de manera acondicionada, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, guío, ¿por qué coño hago aquí en Sevilla que todos mis amigos se han ido fuera? O sea, avisé a Mancha, estaba ya de camino a Barcelona. Eh, todos los de Inazuma como que están haciendo otras cosas, es que digo, guía, pues me cao en mi puta madre, ¿qué coño hago yo ahora en Sevilla todo el puto día metido en el hotel? Hubo un héroe legendario, ¿vale?, que me avisó en el último instante y me dice, hoy en Sevilla hay fiesta. Claro, pero era un chaval que yo conocía muy poco, insisto, un chaval que al final había coincidido con él alguna que otra vez, pero muy poco, pero muy poco. También avisé a David, es verdad, a David el del chat también lo avisé, a ver si podía quedar, pero no podía, estaba yo tautista en Sevilla. Pero bueno, que dije yo, irá, a tomar por culo, voy a salir, ya está. Claro, y ya cuando ya estaba incluso duchado y todo, me habló el chaval este y me dice, eh, quillo, pues hay fiesta, tal, no sé qué, y le digo, escúchame, tú eres un héroe legendario. Y entonces, ¿qué coño hacía yo en Sevilla a las 11 de la noche en un parque? En plan, de verdad, me llevo todo el dinero en el hotel, pero salí súper tarde, cené, y ya pues, pues acabé a las 11 de la noche con 5 o 6 sevillanos que invitaron a cubatas, me invitaron un cigarro y todo, en plan, fue, fue la verdad que bastante legendario. Yo lo recuerdo como un momento de pureza, o sea, lo digo en serio, de verdad, en plan, no bebáis, no fuméis, pero de verdad, fue un momento como muy de pureza, en plan, fue como, no tiene el pute de la que hace en Sevilla, irá, pues toma, cubata batín, máquina, no sé qué, que yo, súper buena gente, yo hermano, tú aquí tienes casa, no sé qué, cuando tú quieras venirte a Ocelo, no sé qué, más de paca de a verte, tal, no sé qué, eran béticos, que yo, pero por la puta cara. Hermano, me acabo de ser una pompa de moco, me cago en mi puta madre. Un respeto a Oth y a Código Lioco, todo el bocarro, que yo que sí, que sí, que no tiene sentido. Pero nada, que yo que eso, que historia pura en Sevilla, en plan, fue, fue guarro, la verdad, en plan, no sé cómo coño acabé avanzando a los segundos sevillanos invitándome a cubata, no sé qué, no sé cuánto, y nada, en plan, que fue, fue legendario, la verdad, me llevé de puta madre a todos los chavales, hice unos cuantos panas, ir pa' Sevilla, y que yo, histórico, hermano, histórico, hablamos de furbo, no sé qué, o sea, que yo, god, god, cabrón, god. Pues si te vienes a Palencia, yo te invito a Cigarro, Cubata, Canuto, Cenar, y hasta las putas. ¿Qué dices, chiquillo? Bueno, por lo que sea, estoy en Palencia el fin de que viene, por lo que sea. Yo este quedado me voy a llevarme en el corazón el momento que entré al kebab al llegar de Valencia, levantando la bandera de España y que me metiésemos con telemón y mientras estaba con la bandera. Nah, 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 historia, historia. Que yo, en plan, yo es que llevo muchos momentos, en verdad, eh, pero bueno. Palencia, Palencia, sí, sí, Palencia, Palencia. Palencia, Palencia. Que yo, eh... Se viene a mi tierra, ah, mierda, a veo, que a lo mejor voy a Valencia también, eh, o sea que... Que yo, yo, o sea, mi intención es irme a todos lados. Verano joven, hay que disfrutar, haré IRL cada vez que vaya a algún lado, seguro, al menos un directo IRL cuela. Entonces, al final, como que, estoy ahí de chill, tengo pasta más o menos, en Nami ingresan unos cuantos euritos de Twitch, así que está bien, ¿sabes? En plan, al final, me voy quedando de ocupar en casa de colegas míos, pues... Al final, pues voy haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, que eso no es lo importante. Lo importante. Literalmente. Al día siguiente. Me voy a Jim, pa... Pa Barcelona y tal. A ver, os llego. Y... Algo me pasó en el AVE, tío. Es que algo me tuve que pasar en el AVE por cojones, tío. ¿Qué es lo que me pasó en el puto AVE, tío? Es que recuerdo que antes en Sevilla hubo otro evento carónico seguro, tío. Pero no me acuerdo, tío. No me acuerdo, eh, del evento carónico que hubo, tío. Bueno, da igual, que llegue a Barcelona, Irán. De verdad, ¿eh? De verdad, esto lo digo desde el respeto, desde el corazón. No he visto más inmigrantes por mi ento cuadrado en mi vida. Os lo juro, ¿eh? Os lo juro. Yo llegué y esto me ha ido. Que yo, nadie. Nadie hablando español, que yo. Nadie. Nadie. Quío, pero nadie. Quío, que ya al final, quío, que no pasa nada. Quío, tengo colegas que son moros, que son rumanos. Todo lo que tú quieras, quío. Pero de verdad, llegué yo a la estación. No había nadie, hermano. Nadie hablando español. Tuagiri. Moros, rumanos, franceses, italianos. Y yo, de todos lados. De todos lados. Y como mucho hablaba en catalán. En catalán. O sea, como mucho hablaba en catalán. Es como tal. Que no estaba hablando ni en español. Y yo, de verdad, en plan, yo estaba flipando. En plan, de que yo, esto que es un ecosistema nuevo. Porque esto no lo conocía. ¿Te crees que en Barcelona había un 10% solo de moros que viven en Valencia? No es coña. Hostia, pues... Pues no sé, ¿eh? No sé. Yo creo que... Es que en Valencia fui de chico, entonces, por lo mejor, ahora es mucho peor Valencia. Pero... Pero no sé. No sé. Murcia más o menos igual. No sé yo, ¿eh? No sé yo, sapo. La verdad, ¿eh? Yo estuve en Murcia este año dos veces. Y tampoco es tan exagerado. Es que lo de Barcelona... O sea, yo no hablo de moro ya, en sí. O sea, de marroquí. Yo no hablo de marroquíes o lo que sé yo. Hablo en general. Tú estás a cualquier tienda y no hay nadie, ¿vale? No hay nadie que te hable en castellano puro. En plan... Es que son todos de por ahí que, ojo, que no pasa nada. Porque al final son gente de bien ahí, que está trabajando, los tíos duros, tal. En plan, estamos bien, ¿sabes? Pero es lo que os digo. En plan de que... Que yo... Que era muy vasto. O sea, en Murcia... Yo hablaba en Murcia al final. Poco que yo había un montón de españoles, tal. Como os digo, que no tengo nada... Nada en contra de nadie, ¿eh? De ningún país. Pero es lo que os digo. En plan de que... Al menos lo que yo viví en Murcia no tuvo nada que ver en Barcelona. Y en Madrid tampoco. Mira que en Madrid hay pecha, ¿eh? Pero pecha de inmigrantes, poquillo. Ni de coña. Nada como en Barcelona. Yo estoy en la playa de Cádiz. Que en la playa de Cádiz suele haber basto, pero basto. Pero bastísimo. De inmigrantes en la avenida, en verano. Pero bastísimo. Y ni de coña llegaba a Barcelona. Que yo, Barcelona era una cosa que no tiene sentido en cualquier parte. En plan, en el piso de mi hermana. Ya de por sí. Yo me estaba fumando un cigarro a las 2 de la mañana abajo. Y me acuerdo, abriendo la puerta. Y vi un nota con el... Con el manto este entero salido del portal. En plan, claro. Que a mí es que esas cosas me sorprenden. Pero no por nadie. Porque yo estoy acostumbrado aquí en Cádiz. Que prácticamente todos somos de... O sea. Ya no es que somos españoles. Es que todos somos de Cádiz. En plan. De San Fernando, además. De la misma ciudad. ¿Sabes? Es raro encontrarte a alguien de Jerez. Que vive aquí. Y me parece si es raro encontrarte a alguien... De... De Canadá. Por ejemplo. ¿Sabes? Y yo... Pero muy basto, ¿eh? Pero muy basto. Que sí. Que era de San Fernando. O de Cabrán Mateo. Que sí. ¿Estuviste en Murcia con Miguelchito? De hecho, sí. De hecho, sí. Que estuve con Miguelchito. Y con Pana. También estuve. Eh... Eh... ¿Qué he puesto por aquí? Buenas, pa. ¿Cómo estamos? Este directivo ya vuelto jefe. Pues, Joaco. Bienvenido. Porra. ¿Cómo estamos? ¿Y yo? ¿Cómo estamos? Helado de turrón con mantequilla. Revuelto de patatas con... Eh... Salami. Por ejemplo. ¿Y yo a la cosa? ¿Qué estaba comentando? Na que eso. Muy basto. En plan. Que me sorprendió tela. Pero no me desagradó, eh. Como os digo. En plan... Me llevo muy bien con mucha gente por la cara, tío. Pero con gente que no... No... No conocía de nada. Me empecé a llevar súper bien por la cara, tío. O sea... Cosa que aquí, por ejemplo, no me pasa. Sabes, sí me pasa. Pero... Allí es mucho más exagerado. O sea, que no es socializó más. Con gente desconocida. Allí en Barcelona. ¿Vale? En cuatro o cinco días. Que aquí a lo mejor un mes. Por ponernos un ejemplo. O en Sevilla incluso. También se ha socializado mucho más. Con gente desconocida. También es que hay muchas peñas. Todo tipo de peñas también. Es distinto. Es distinto. Que en San Fernando solo hay españoles. El paraíso existe. La dieta mínima. ¿Cómo queda mínima? ¿Qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Cómo queda mínima? Estoy hablando con él allí por WhatsApp. Me lo voy a hacer un regalo que a ti. Pero... Él vio lo que era. Hostia, pues... Cocitas, ¿eh? Cocitas. Para ir. Pero para ir ¿a dónde? ¿A Barcelona? ¿O qué? ¿A qué te refieres? ¿O a dónde? O sea... ¿O a San Fernando? ¿A la quedada? ¡Ah! No, cabrón. A la quedada puede venir quien quiera. Literalmente. Vaya música más chilina. Esto me le ven dos, ¿eh? Lo leco malo, tío. Que estoy comentando todo. Me estoy muriendo con la herida. Me va a salir de pompita de moco, tío. Es encerrarme en el cuarto, tío. Y ya he muero del tirón, quillo. Qué ruina, ¿eh? Qué pedazo de ruina, mano. En fin, quillo. Primer día me recoge el puterísimo de Litux en la estación, ¿vale? Que muchos lo conoceréis, otros no. Pero bueno, me recogí el Litux. Un pedazo de máquina. Es de lo que... Es o lo mejor o de lo que mejor me llevo, la verdad, de Barcelona, ¿eh? Un tío... Totalmente... Puro. Máquina. Y que no tiene sentido, hermano. La verdad es que... Les quiero mucho al Litux, ¿eh? Les quiero mucho, hermano. Yo ya lo dije ayer. Digo que yo era un pedazo de máquina. Que da por recogerme. El nota me acompañó a todos lados. Que yo... Un jefe. Un total y absoluto jefe. Absoluto. O sea... Máquina de época. No tuvo sentido el Litux. Pero bueno. Me recoge el Litux. Ve a mi hermana. ¿Qué pasa, Marta? No sé qué, no sé cuánto. Tal, 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 tal. Vale. Me da las llaves. No sé qué. Y... Y ya, pues, digo con el Litux. Y yo, pues, vamos a comer y tal. Porque me he estado trabajando, ¿vale? Vamos a comer a un sitio. Yo voy contando los momentos más importantes, ¿vale? O sea, al final... Esto es... Estoy contando de esto que me recogí el Litux y tal. No sé qué. Porque... Ahora viene un momento legendario. Vamos a un sitio que se llama Bocatas Suputamed. O sea, algo así. En plan... Suputamed tal cual no. Pero Bocatas no sé qué. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Esto es el sitio. Y el tío, pues... Era un indio. O... O de por ahí fuera, ¿vale? Tenía... Tenía cara de indio. La verdad. No nos vamos a engañar. Y nada, en plan... Le digo, mira, para pedir la comida... ¿Qué le pedimos? Porque estábamos sentados afuera. Le digo, ¿qué pedimos la comida? ¿Dentro o afuera? Mira... El tío me mira... ¿Vale? Cuando le pregunto eso... Y me dice... Sí. Mira... Yo en ese momento, mira... Mira... Porque Dios me quiere. Porque de verdad... Yo tenía... Es que... Yo en el momento en el que pregunto a un tío... Es que fue... Fue una pureza increíble, tío. Yo le pregunto al Lota... Oye... Pedimos dentro o fuera... Y que me mire con esta cara así... Y me diga... Sí. Pero el tío totalmente seguro de ello... Y que no me haya entendido un carajo... Y me diga que sí... Y yo digo... Mira... No puedo. Me voy a cortar los cojones de aquí en medio... Y es que se los voy a poner en la freidora, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad... En plan... No puedo más, ¿eh? No puedo más. Es que no puedo más. Es un poco lo que haces tú ganando de stream. Quillo, pero no, no, no. O sea, me refiero. A ver, a ver, a ver. A ver. Sí, no. O sea, coño. Yo contesto de cachondeo el sí. Pero el tío me respondió en serio. En plan... Sí. Claro, en plan... Es como la mítica de... Bueno... ¿Y tú de dónde vienes? Pablo. O sea, fue la mítica de eso. ¿De dónde vienes? Pablo. Y ya está, hermano. Fue legendario, hermano. Total. Total. Decimos la comida que queremos, tal. No sé qué. Y le digo... Le digo al nota... Bueno... Bueno, dijo el litú que quería... De chico, a cola, algo así. Y le digo... ¿La onda manzana tiene? Dice... ¿La onda manzana? No, no, no. Dale... Dale la vuelta a la carta. Dale la vuelta a la carta. Y hago así... Y... Y digo... Bueno... Le doy la vuelta a la carta... Y solo había platos combinados. Y solo había platos combinados. De verdad, en plan... Yo estaba llorando por dentro. Yo no podía más. En plan... ¿Cogemos dentro o fuera? Sí. Oye... ¿Me podías poner un ladón de manzana? No hay ladón de manzana. Dale la vuelta a la carta. Y había un plato de habichuelas. Yo en verdad no podía más. No podía más. De verdad... Barcelona me ha gustado mucho. Lo digo en serio. Es una fuente... De memes. Constante. En plan... No tenía sentido. Quillo, qué bueno, tío. Es que no puedo más, ¿eh? Carlos, ¿qué pasa, picha? ¿Qué tal con los catalanes? ¿Y la porra? ¿La porra qué? ¿Aquí está la porra? Pero de verdad... En plan... Al final... La comida estaba súper buena en el sitio. Eso sí... Él no te... Cocinaba que te cagas. Al final me pedí... Eh... Una estrella Galicia y ya está. Que también fue súper raro para pedirlo. Y le digo... Bueno, vamos a una estrella Galicia. Dice... Con copa fría. Y yo... ¿Qué? Y lo bueno lo pedí. Y nosotros en plan... ¿Qué coño me está diciendo? Bueno, ahí nos estaba entendiendo y ya está. Nosotros estábamos hablando de un video muy raro. Pero al final me trajo la estrella Galicia y ya está. Estuvo chill. No te hará más hablar en verdad. Pero bueno, nos estaba entendiendo un carajo. Y era gracioso, la verdad. En plan lo de... A mí lo que me mató fue al principio. Pedimos dentro y afuera. Sí. Fue historia pura, tío. Historia pura, la verdad. En fin. Que yo le comimos, tal. No sé qué. Y ya después llega el momento de... Del partido España-Alemania. Mira, yo no he gritado más mi vida. Ustedes han visto el video que subí yo. Dije... Viva España, carajo. No sé qué. Mirad este puto video, ¿vale? Bueno, mirad este cine, más bien. Mirad este cine. Es que es... Legendario. 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 Tiene la otra manzana. Dale la vuelta a la carta. Mirad esta mierda, ¿eh? Mirad esta puta mierda, tío. O sea, cuando ya ganamos, ¿vale? Cuando dije ya, vale, segundo gol. Mirad. Mirad este... Dado ese abrazo y todo. Esto voy a avisar de que lo voy a poner... Un poquito más flojo. Porque es que si no, nos va a apretar la cabeza. Este momento... Este señor... No sé cómo se llama. No sé de dónde viene. No sé quién es. No sé qué hace. No tengo ni puta idea de quién es. Pero es que vino el Lota grabando. Viene el Lota grabando a la gente. O sea... Me emocioné. Me emocioné y dije... Espana. Espana y... Momento celebración. Y ya está. Yo lo desconozco, pero es que fue torrando. En plan, no tuvo sentido. Espana y... Espana y... No, cabrón. Siempre no. Creo que fue el partido que me he vivido en mi vida... Sin coñas. Que yo es que fue un partido muy, muy... Vivido. Que yo no estaba sufriendo tela, tío. Pero sufriendo tela. Y ya cuando ganamos... Qué puta locura que nos pusimos ahí... Soy español, español, español. Yo soy español, español, español. O sea... No... No tiene sentido. Me desperté afónico, evidentemente. Me miré a todo el mundo celebrando ahí... Y vamos ahí. Que yo... Fue histórico, la verdad. Fue histórico. ¿A quién quieres en la final? Holanda. Holanda. Quiero Holanda. ¿Era cierto que había un chico con un Nintendo de España? Con el Nintendo de Franco. Sí, es verídico. Es verídico. Es tal cual así. Tal cual. Bueno, aquí yo. Partido de España. Legendario. A ver. A ver. Eso, Partido de España. Legendario. Los celebramos, Tela. Todos los chavales. Conocí a Andrés. Conocí al Xavi. Que yo... Basto. O sea, Xavi. Me refiero a Xavier. No a Xavier Nantes, evidentemente. Y... Y nada, aquí yo. En plan... Historia pura. Y ya llegó el día de la quedada. Claro, que ahí ya fue... Como lo mágico. Lo épico. Lo... Lo estrepitoso. Digámoslo así, ¿no? Y nada, en plan... Llegar el día de la quedada. Hey, quedo con el dipper. Que es el que me hace muchas miniaturas a veces y tal. Que es colega también mío y eso. Que vive justo abajo de casa de mi hermana. Y nada, aquí yo. En plan, vamos a la quedada. Tal, no sé qué. Y hago así. Y digo... Yo iba a ir a la quedada. Pero es que es una hora hasta la ciudad. No sé ni dónde era la quedada. Pero Iván, cabrón. Pero vamos a ver, vamos a ver. A mí no me podía ponerte una excusa de que... No, es que es una hora. Hasta la ciudad. Y no sé dónde era la quedada. El sitio te lo pone en Twitter. Tú te metes en el Twitter de la destra. En mi Twitter. En el de Nadex. En el de quien sea. Y te sale, quillo. Y después... Una hora a la ciudad. Cabrón. He ido yo desde la otra punta de España. De manera literal. He ido desde Cádiz. No tengo Twitter. Bueno, eso se busca. Eso se busca y te lo encuentras, cabrón. Te lo encuentras seguro. Vale, lo puse yo en el Discord, creo. Cabrón, yo ir desde la otra punta de España. Tú puedes ir desde cerca, cabrón. Podrías haber ido, picha. Pero bueno, Iván. Que no pasa nada. Que en un mes en la de Madrid. Te espero por ahí, eh. Que no tenga sentido. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, el día de la quedada, vale. Quedo con la ley, no sé qué. Vamos para la quedada. Y ahora ya no me ha llegado, ¿no? Digo, a ver qué pasa, picha. Y ahora, y hago a Gino. Y veo a un grupo de chavales. Que hacen a Gino. Y dice... Y me puse el tirón. De el tirón. Yo es que me uno a todo. En plan... De verdad. Allí unos chavales por la noche. Estaban con la partida de España. Y yo te he reventado. Todo muerto. Desde Barcelona hasta Cádiz. Yo ya en Cádiz. En el coche de mi padre, no sé qué. Que mi padre me recogió en la estación. Unos chavalas ahí. Bajo la ventana y digo... ¡Vamos! Y los chavales... ¡Eh! Pero bueno, la cosa. La cosa. Que... Veo a unos chavalas ahí diciendo... ¡Eh! No sé qué. Y ahora en plan... Digo... Nah, a esta gente le tengo que decir rollo, evidentemente. Y ahora no. Eran esta gente que son literalmente... Los cuajaringos. Los cuajaringos. Que son unos máquinas. Y nada. Ir a los tíos. Ir a los tíos. Y las tías. Que yo... Historia pura, la verdad, pisha. Presente. ¿Es o no, pisha? ¿Es o no? Y nada, pisha. Súper buena gente. Y nada. Es que... No tuvo sentido, que yo. No tuvo sentido. O sea, fue... Fue historia. Fue historia, la verdad, pisha. Me llevo bien con todo. Y nada, pisha. Pues después vino también un... Un Shabat. Que vino aquí con el padre y todo. Mira que ve tus vídeos, tal. No sé qué, no sé cuánto. Y nos echamos una foto, tal. No sé qué. Que bueno, la foto con los cuajaringos, como os digo. Basto, la verdad. O sea, no... No tuvo sentido. ¿Estuvo siendo? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver si viene para la de Madrid el cabrón, eh. Deberían, eh. Deberían. Se lo voy a decir, que se venga, eh. Como no venga... Bombardeo su casa, eh. Cuidado. 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 Pero bueno, Killo. Que... Pero hay mantillas. Hay un stick. Es que... Esto ustedes no lo podéis ver. Pero yo tengo un sticker de... De... De Shibu. ¿Vale? Así. Y poniendo un texto abajo. Ah. Pero que no mantillas. Es... Es historia. Es historia. Que me he perdido. ¿Cómo que te has perdido? Como no hay dinero de Madrid... Os rapáis tu y sendo. A ver, pues... Mucho lo perdemos, desde luego, eh. Mucho, mucho, mucho... No perdemos, desde luego. El sticker mágico es historia pura, la verdad. Ah. Que no mantillas. Por eso lo dije. Directamente no me interesa que viene quedada. Pues, Don Coco, escúchame. No pasa nada. En Madrid, en un mes. Literalmente, dentro de un mes. El día 10 de agosto en Madrid. No, no. Que no estaba ahí metido ahora. Ah, vale, coño. Vale, vale, vale. Escúchame. Que... Que eso, hermano. Que después empecé el IRL. Y nada, pues... Me voy a meter el IRL, un segundo. Que te metas donde te metas. Desde el puto IRL es cine. O sea, el IRL... Rapamos a Ali. Eh... Me puso a dar vueltas. Me puso a hablar con la gente. Ají súper vasto. Que yo no tenía ningún tipo de sentido, eh. Era... Era historia pura. Nos montamos en las barcas. Que si le dimos una flopo en la cara. A una chavala. Bueno, le dimos no. No, porque yo me acojoné, la verdad. Yo me acojoné. Que yo... Eh... Historia. Sencillamente historia. Se ve como el culo un poco, ¿no? 720. ¿Por qué no me deja poner... En 1080, tío? En... 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 Vaya cosa más inválida, mano. ¿Los cojas me pedimos en el directo? La verdad es que sí, eh. Pero cositas. Que yo es que te metas donde te metas en el puto directo, hermano. Es que es vasto, eh. Es que es vasto, hermano. Es que es vasto, ajín. El puto Ali medio carbo, medio no. Que los rapeé como el culo. Los destrarapándolo. Es que es sencillamente una cosa, hermano. Es que es sencillamente una cosa. ¿Esto qué es, tío? Es que esto de coño es. De verdad, eh. Hiciste cosas funables. De hecho... Eh... No, 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 no. Hiciste algo funable el IRL. Que yo sepa, no, no. O sea, rapamos a la Lee. Y poco más, ¿no? Y poco más, en verdad. O sea, nos hice... El momento del beso también. No sé, no tuvo ningún tipo de sentido, eh. Que me ha visto la meta de bich y tal. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Que... Que... Que eso, en plan... ¿Qué me voy a decir yo? Hostia, se me ha olvidado, eh. Se me ha olvidado totalmente, eh. Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido. Totalmente. Bueno, da igual. Momento del beso. Ahí está. Momento, besito. Que se lo dan un poco por cojones. Eso hay que decir. Factores duros. El beso de Nazaquimigo. Es bastante más bonito, eh. El sí es como, bueno. Un piquito así. Y ya está todo rápido. ¿Sabes? Todo rápido. Y la cara. No lo ha disfrutado. No lo ha disfrutado. No, no. ¿Sabes? No. No. No, no lo ha disfrutado. Nazan, por ejemplo. Sí que se lo gozó. El Nazan, cuando yo se lo di en Sevilla. Pero es que el Nazan, el hijoputa, metió los borros ahí. Un poco a mi me tachalengua, el hijoputa, eh. Entonces, claro, en plan. Yo creo que fue mucho más emotivo. Tanto... Tanto Nazan como yo dándolos un beso, eh. Que por cierto, yo lo que... Estos dos disfrutándolos, muy bonito. Pero yo creo que aquí hay alguien que no lo ha disfrutado tanto, eh. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Yo creo que alguien... Se puso ciertamente celoso. No, 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 no fue... Él también quería. No, no, ya, ya. Por lo que se ve, sí, eh. ¿Qué vas, tío, hermano? ¿Qué vas, tío, hermano? Que yo, pues eso, porque entre motivación y motivación... Se dieron otro. Sí, sí, se dieron otro, se dieron otro. Y ya me motivé yo y dije que sí, ¿no? Se lo di. ¿No está grabado? Yo también se lo di, tío, que motivé tela. Después de este se lo di yo. Es verdad. La que estaba ahí se parecía a ti, no se diga más. Que Nadex se parecía a mí. Nadex no se parece a mí, cabrón. ¡Y se corta! ¡Ay, es ahora, es ahora! Quiero ser fuerte el arma, no ser fuerte el ahí yo. Es que yo, entre la motivación de... Es que a mí me puede, tío. A mí me puede, tío. Es que a mí me puede, tío. Es que a mí me puede el momento de... ¡Eh, eh, eh! De verdad, a mí solo me hace falta. Yo para liarla. O... O sea, yo para liarla, para hacer cualquier cosa. A mí ponme un corrillo de gente haciendo... ¡Eh, eh, 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 eh! Ya está, no me hace falta más. No me hace falta más. De verdad, en plan... Tú ponme a gente a gritar a redo mía a decir... ¡Eh, eh, 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 eh! O sea... Y ahí hago lo que tú quieras, literalmente, ¿eh? O sea, te faltan cojones conmigo es una tontería. A mí es... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, eh! Y ya sé, me pira. Y ya sé, me pira la cabeza y hago lo que sea. Pero bueno, que eso. Que te metes en cualquier momento del IRL... Y es... Eh... Historia pura, literalmente, del content. O sea... No... No tiene sentido. También tengo que ir en el lado... ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? O sea, es... Es que... ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Es que eso, ¿qué coño fue, tío? ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué es esto? Esto sí que es la grulla. Aro, 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 aro. El nota ahí... Gozándolo, ¿eh? Es como que estaba al borde de la legalidad. Porque creo que ahí no te puedes bañar como tal. Pero el tío no se estaba bañando. El tío... ¿Qué hace Carvajal? El tío... ¿Vale? El tío estaba rozándolo ahí con la puntita ahí. O sea, si os fijáis... Es que, como os digo, en plan... El nota... No se metiera el agua. Estaba siendo legal. ¡Mira, Irina! Yo estaba esperando que se tirara. Pero el tío no se tiraba, ¿eh? ¡Irina! ¡Irina! No, no, no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Lo peor es que este tío luego se puso a discutir con una chavala. No sé qué. Deporte de riesgo. Historia, ¿eh? Que se puso a discutir con una chavala diciendo... ¡Que yo vivo aquí! ¡Que yo vivo aquí! No sé, la verdad, pero bueno. Que... Que eso, ¿no? Herba y Pedro le dio... Le dio una flow, una chavala. Lo iba a hacer yo, pero me acojoné, la verdad. Que... Que sexy se ve, ¿eh? Mucho más guapo con la cámara del móvil que con esta. Con esta se ve cara, la verdad, un poco de reventado. Con... Una polla que el tío ese viene el lago. El tío viene el parking, sí. El Baipedrus, ¿quién es el de al lado? Este, este, el Baipedrus. El Baipedrus después gana en la Francia en Pasión Piragua. No, no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Nada, qué grande. Espera, ¿cuántos tiempos nos llevamos en la barca ellos? ¿Nos llevamos? Espera, espera, ¿eh? 33. ¿Hasta? Hostia, nos llevamos... Hostia, nos llevamos casi media hora justo, que era lo máximo, media hora, ¿eh? Si no había que pagar de nuevo, claro. Nosotros pasamos a lo mejor 15 minutos. Lleváis rato, tú. No, no, que sí, que sí. Yo pensaba que llevábamos a lo mejor 15 minutos. No, no, súper poco, pero una polla. Minuto 33. Minuto 33 hasta el 54 que nos bajamos, ¿no? Ahí está, ahí está. Justo más o menos, ¿eh? Bueno, el momento de la flow. No, está el momento de la flow, Quillo. De repente se mejora la calidad del directo por la cara. Hostia, ni me di cuenta de la raid, ¿eh? Ni me di cuenta de la raid. ¿Cómo? Gracias. Y te quiero un montón, que después la raid, ¿vale? Ah, era, pues si me di cuenta. Es que no puedo más, ¿eh? No puedo más. Es que no puedo más. No puedo más, tío. Ahí va. Volvano, a dar para el follow, tío. Bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mojillo? Ahí va. No, 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 no. Gracias. Y le ira. Atención a la flow, que se va a tomar por culo, ¿eh? Héroe. Héroe. Y la flow se va a tomar por culo, creo. La flow la vio, dijo... Muchas gracias. Si te da la muerte, tío. Mi puto padre va a desnudo por su casa. Ahí va el género de fútbol por la derecha. Vano pajera, literalmente. Momento carónico en su vida. A ver, para nosotros no es momento tan carónico, en verdad. O sea, para nosotros estamos con el cachondeo. Y la chavala diría... ¿Qué cojones está pasando? Yo no le vivía con el... A ver, me vivía con un pedazo de palo selfie. A él, con el cámara, a él, dijo... Vale, esta gente está haciendo algo, ¿sabes? Y ya está. Pero... Pero eso, pero eso. Y después... No, después ya le arreglé la hipo... El saludo final que fue la polla. Ya queréis ver a este tío en Twitch. Pues volvános. Aquí estamos. Hola, qué hola, los tíos duros. ¿Eh o no? ¿Pichad? Pero yo me voy a llevar a mi abuela, a mi vecina. Y menos... A las 10 horas de directo ya va. Os quiero. ¿Vale? Os quiero mucho. 10 horas ya. En el puto pecho. Venga. Nos vemos. Pero a seguir. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Decía adiós. 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 Que ya es que esto qué es, tío. Es que esto qué es. Adiós. 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 A tu vas por culo. Dios mío, tío. Qué bien me lo va a ser, lo juro. Qué bien me lo va a ser la puta que da a ellos. Fue... Fue mágica, ¿eh? Fue mágica, la verdad, picha. No tuvo... No tuvo sentido. Boca, yo te amo. Amo ahí, Boca. A soplay. A soplay. Adiós, adiós, adiós. Adiós por culo de puta. Es que qué guapo, cabrón. Es que qué guapo. Que... Que por cierto... Instagram. Importante Instagram. He subido fotos, ¿eh? He subido fotos. No digo más. He subido una publicación a Instagram. Y no una historia, no, no. Una publicación a Instagram. La cual le podéis dar me gusta, ¿eh? Yo no os digo más. Y de paso seguirme en Instagram, ya. Ya que estáis. ¿Sabéis? Si no me seguís por seguirme esas cosas, ¿sabes? En plan, he subido una foto a Instagram después de 500 años. ¿Sabes? Y eso de chile. Y si me he dado todo me gusta. Pero... Pero eso que yo... Historia, ¿eh? Historia, picha. Historia. Es o no a los tíos duros, ¿eh? Es o no a los tíos duros. Con mi hermano aquí, ¿eh? Que gasto, picha. Verás la foto, polla. Pero nada, picha, eso. Eso, eso, eso. Que yo... Que... Que eso. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo, hermano? ¿Qué iba a decir yo? Ah, que eso, que darle me gusta, seguirme en Instagram y todas esas paranoias. Ya está. Que yo después de la quedada, ¿vale? Que me lo pasé muy bien, como os digo. Tocó el partido de furbo. Tocó la redonda. Tocó puro cine también. Por parte de todo nuestro equipo, prácticamente. El otro equipo, pues bueno. Xavier hizo puro cine. Y alguno que otro, pues también estaba muy bien. Pero, a ver. Siendo realistas con lo que ocurrió en el partido. Pachanga. Sí, sí, sí. No, no. Partido, partido. Fue un partidote ahí histórico, ¿eh? Escúchame. Vamos a ser realistas con las cosas, ¿eh? Vaya felpa, ¿eh? Vaya felpa, picha. Vaya felpa. Irá, 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 irá. Soy... Roudi. Ah, aquí está. Que cojones, tío. El puto inicio, ¿vale? El putísimo inicio, ¿vale? De... Del partidazo de Inatubers. Que en verdad, tío. Lo malo de esto fue que no le dimos mucha promo, tío. Al directo este. Como que lo hicimos nosotros y ya. Y no le dimos promo al directo. De verdad lo compartimos en Twitter todos. Estamos jugando un partido, tal. No sé qué, no sé cuánto. Eso lo transmití o tal. Y mirad su historia. Espera. Este soy yo, ¿vale? Lo primero que se ve literalmente en cámara. En plan, en plan, que ya se hayan metido y hola, más tarde. En verdad, esa de la Scoot, súper bien, ¿eh? Fuera, coña. ¿Se ve lo que es la Scoot? En plan, para tirar la Piru. O... O el Cork. O lo que sea. En plan, para la gente que tiene tricking, de portales y tal. Pues... Pues eso, ¿no? En plan, la Scoot. Qué flipao. Por la cara, en plan. Se hayan metido y hola, más tarde. Mira, espérate. ¿Qué momento era? Quiero poner solo una jugadinha, ¿vale? Mira ahí sale, vale, vale, vale. Os quiero poner solo una jugadinha mía, porque el resto no las voy a encontrar y nada más que me acuerdo de un minuto exacto, ¿vale? Que era su vida Twitterito. Pero ya está, solo quiero poner una. Que nada más fue para tanto, pero... Pero me gustó, piche. Es lo que hay. Y le dirá, minuto... Vale. 1,57. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira dónde se marca y ruptura, chaval. Ahí está, es aquí, es aquí, es aquí. Ha intentado bueno marcarse. Es por aquí ya, es por aquí. Está rematando ahí, tú. El Charlie se pasó con Nadex, pobrecito, ya está el pago de sol y se lo para. Puede ser. Vale, ahí está, ahí está. La pilla Nadex, ¿vale? Y fijaos en el puto calvo que está justo aquí. O sea, en mí, justo ahí, ¿vale? Va a sacar Nadex y digo yo, una polla. La gente se reía, ¿eh? Se reía de que si patas hita el aire, no sé qué. Pues escúchame. A ganar bicho a tope, ¿eh? Que tanto con las fotitos, pero no les interesa poner cuando levanto la pierna aquí, ¿eh? En plan... No les interesa poner esta jugada completa, por lo que sea, que empiezan yo levantando la pierna y bloqueando el saque de la portería. Eso no interesa, ¿eh? Esto no, ¿eh? Esto no. No interesa, ¿eh? Por lo que sea. Y ya con la tope de Cristian. La toada por culo. Pero eso que no compensa. No compensa poner el cortecito así. ¡Pum! ¡Gira, gira! ¡Toma, toma, toma! ¡Azopla ahí! ¡Azopla ahí! ¡Viva Rufu, chavales! ¡Ay, ay! ¡Azopla, que asopla, coño! ¡Azopla ahí! ¡Micrófono de Guatemala! A ver, en verdad me lo llegan a decir y les presto mi micrófono, picha, en verdad. Y ya estaría, que yo me lleve uno. Para el iPhone. Pero... Tampoco me acuerdo de decírselo. Pero aquello que eso, que... Que... Bueno, es que la jugada era en verdad. O tiraba el criche y marcaba gol. O yo ya me estaba metido por aquí en medio. Literal, porque estaba solo. ¡Pa, pa, pa! Gol. O sea, la jugada era gol. Automático. Pero eso, quillo. Partidazo histórico. No tenía sentido. No tenía sentido. O sea... Estuvo muy, muy god, cabrón. Muy, muy god. Y se repetirá el partido en Madrid. Y espero que esta vez haya más presupuesto. Y se puedan hacer más cositas. Y lo veáis todos. Ya os aviso de que yo participé en el partido. Estaría ahí de chilling. Y a lo mejor, incluso, lo retransmito en mi canal. ¿Por qué no? Depende de cómo vea yo la calidad del directo. Cómo podría ser. Cómo se haría. La batería. No sé qué. Y ya está. Ese jugada la haces con Morata. Y se las apaña para meterse en propia. Hostia tú. Hostia tú. Te imagino en plan... Recorte de... De Rodri, por ejemplo. Recorta una pelota del saque de portería. Se la pasa a Morata y marca con propia. Por la cara. Y la falla. En fin. Que eso que... A ver si para la próxima podemos poner nuestro canal para partidos, tío. Que podría estar bastante guay. En el sentido de... De la peña que lo vería y tal. Al final tampoco sería una cosa súper megavista. Pero al final es como que... Es un partido así que... No es como que te ves un partido de liga. Que está como mucho mejor hecho. Obviamente. Con muy poco presupuesto. Pero se podría hacer algo guapo. ¿Sabes? Si... Si me monto el tripodeis bien perfect. Pongo así mi móvil. Pero bien puesto también. Con diferentes cosas y tal. Con una pequeña previa. Viendo los calentamientos. Tal. Hombre. Se podrían hacer... Eh... Cositas en verdad. Creo que no se han dado cuenta de que han llegado a los 5.000 en Twitch. Que yo sí me he dado cuenta pero... Es como que se me ha ido olvidando tío. Chavales. Muchísimas gracias por los 5.000 seguidores en Twitch. Os como a todos el prepucio. Ole que ole que ole que ole que ole que ole que ole los beckinas. Ole que ole los beckinas. Ole que ole que ole los beckinas. Sin sentir alguno. Asopla ahí. En el pecho llevo. Llegué el otro día. Me di cuenta. Estaba con el Ali y me dice... Eh... ¿Y yo? Eh... Ha llegado a los 5.000 no sé qué. Y digo... Hostia. Es verdad. Y dije... Vamos. Yo no tengo sentido. Ole que ole. Ahora te he dejado de seguir. Escúchame. Déjate de ruina, eh. Déjate de ruina. Fuck. Que me he vuelto a perder. Pues no te vayas. Pues no te vayas, culo. Pues no te vayas. No te vayas, picha. No te vayas. Pero bueno, ¿y yo? Que el partido estuvo guapo. Ajín. Sin sentido alguno. Luego ya por la noche... Esta gente... Eh... Se fueron literalmente a Badalona. Yo estaba en un hospitalet. Por lo tanto, me pillaba a tomar por culísimo. Y no iba a ir yo solo a las una de la mañana a Badalona. Creo que evidentemente no era lo que pegaba. Ir a Badalona a la una de la mañana. Yo solo. ¿Cómo que no? ¿Sabes? ¿Cómo que no? Y nada. En plan que... Que básicamente pues me fui al final... A... Bueno, al centro, entre comillas. ¿No? A Barcelona. Lo que es Barcelona en sí. Me fui con otro grupillo. Ajín Chilin. Y... Y ya está. Y estuvo... Estuvo guapo. Y... Me pidieron la típica, eh. Me pidieron... Dos de nacionalidad marroquí. Y... Y me dijeron... Eh amigo. ¿Tienes papel? Y adivináis... Que... Que le respondí. Le dije literalmente... Eh pincha, toma. Cogete un par de papelitos, cojones. Y ya está. Tengo buena gente, la verdad. En plan... No pasó nada realmente. En plan, le di un par de papelitos. Y ya está. Sin más. En plan... Tampoco... Ah amigo, tiene papel. Eh, toma pincha. No sé qué. Ah, muchas gracias hermano. Sin más. Literalmente. Es lo que ocurrió. O sea, tampoco... A ver, he estado en una calle con un montón de gente. No me van a pegar ni me van a apuñalar. En plan, estando con tanta gente. Será de gilipollas. O sea... ¿Qué cojones? Pero... Pero estos futboleros... ¿Qué pasa pincha? ¿Cómo estamos? Te dijeron... ¿Amigos, tenés hora? ¿Qué va? Eso no me lo dijeron, eh. ¿Qué va? ¿Qué va? Es que no me dijeron nada. Como muchos me miraron mal. Pero ahora, en plan, a ver... A ver... Como muchos me miraron mal. A ver... Se sobreentiende en el sentido de que al final... Como muchos. Me refiero. A lo mejor alguno que otro me eche una miradita. Pero en cuanto yo le doy la mirada... Y me veo con cara de loco... Claro, porque otra cosa no. Pero yo tengo cara de loco. Que lo esté o no... Debatible. Pero yo tengo una cara de loco... Que no... Me la quita nadie. Claro. Si a lo mejor... Y de cari. Claro, claro. Déjate un tío. Claro, porque... Ustedes me ven aquí... Vale, a José no sé qué. Porque ya saben cómo soy. O mis amigos saben cómo soy. Mis colegas. Vale. Pero claro. Claro. Un chaval que no me conoce de nada. Son, por ejemplo, un... Un berroquí que me mire mal de un metro setenta. Ponte, ¿vale? Todo delgadito. De dieciséis años. A lo mejor me puedes mirar mal de primera instancia. Pero en el momento en el que un chaval de un metro ochenta y cinco... Y que tampoco estoy ultra canijo. Que es lo que os digo. En plan, no estoy ni delgado ni fuerte. Ni gordo tampoco. Entonces, pues, Aro. Estoy un metro ochenta y cinco. Que más o menos está bien físicamente. Que tiene cara de loco. Y que está fogando un cigarro y no sé qué. Y te miras ahí. Aro, pues, evidentemente, ahí ya... Como que tú... Claro. A lo mejor ahí ya se lo pienso dos veces. Otra cosa que yo a lo mejor fuera... Ahí más... Más chiquitito. No sé qué. Claro. Ahí, pues, a lo mejor dices... ¡Eh, amigo! ¡Está mirando! ¡Eh! Claro. En plan, ahí ya pasan cosas. Pero claro. En el momento en el que... Dicen, vale. Aquí no. ¿Sabes? Aquí no. Claro. Y es lo que ocurrió literalmente. En plan, a ver, como mucho... Es que yo tampoco me voy a poner a pegarme. Y me voy a decir... No, que yo no estoy mirando nada. Como mucho, tampoco me renta a ponerme a pegarme ni a discutir con nadie, evidentemente. Pero al menos me sirve. En el sentido de que... Más o menos, pues... Hay menos posibilidades de que me digan algo. De que me pase algo. Pero al final cojonada a un tío grande. Que alguien así bajito y delgado. Que al final no tienen que por qué decirle a nadie. Pero es lo que os digo. En plan de que al final, pues, como mucho, me miraron mal. Como mucho. Y se quedó ahí y ya. Pero... Pero eso. Es más. Es más. Yo sin querer asustaba a alguna gente. Pues claro, en Barcelona pasan cosas, ¿no? Y claro. Estaba ya a lo mejor en el portal de casa de mi hermana. Abajo, con un cigarro o lo que sea. Y... Y Aro. Estaba ya con una cara de... Te voy a rajar el cuello. Porque yo, por defecto, mi cara es esta. Mi cara por defecto de Star Series es esta. Literalmente, ¿no? 12 Aro. 12 Aro. Veis, muchachos por el follow. Ole que ole, tía. Que... Mi cara por defecto, claro. Es como cara de mala hostia. Tú me ves ahí con los colegas y sonriendo. Yo solo sentado en un banco. O lo que sea. Claro. Mi cara es mala hostia. Oye, me estaba con un cigarro. De repente pasa una mujer. La pobre, también te digo. Pasó una mujer por enfrente. Claro, me miras ahí. ¿Hace ahí? ¿Me miras? ¿Hace ahí? Y te hace... Te tiro y mira para adelante. ¿Hace? Y empiezando más rápido yo que yo. Que ya, hombre. Que tampoco... Estás tan feo soy. Me caos en la puta, tío. Tanta mala pinta tengo. Pero... Pero nada. Básicamente eso. En plan que... Que sí, que sí. Que es lo que ocurrió tal cual. En plan... Que más o menos, pues... Llevaba yo un outfit. O una pinta. ¿Vale? Como que me resguardaba un poco de lo que es el mal ambiente a lo mejor de algunos sitios. Pero al final no pasaba nada. Que es tontería. En plan que al final es como a todos lados. Hombre, a lo mejor si voy a las 5 de la mañana. Solo. Drogado. Borracho. O lo que sea. Hombre, pues evidentemente ahí sí que te puede pasar algo. O si voy a un sitio muy específico. Solo. Muy tarde. No sé qué. Que no haya ni Dios. Hombre, pues ahí teme. Pero a ver si estoy yo. Ponte Galacio a la 11 de la noche en Barcelona. Yo nada. Pongo a un montón de gente en la calle y no me va a pasar nada. Cojones, tontería. Es que... Yo lo que lo tengo es que... Al menos... Desde mi perspectiva. Yo no sé exagera mucho por la tele las cosas, ¿eh? O sea, al final yo no vi tantas cosas raras. O sea... Vi que había muchos reventados. Porque había muchos reventados. Pero... He puesto la música yo ahora mismo, ¿vale? Pero tampoco vi ahí una cantidad de reventados increíbles en Barcelona. De que te digan algo. Con mucho eso. Con mucho te miran a ir. Pero... Tampoco pasa nada. No noté que nadie me intentara robar. O sea... Es... Es lo que os digo. Es lo que os digo. Que... Sin más. No es para tanto. No sé. Que a lo mejor me llevo viviendo ahí un tiempo y digo... Vale. Pasan cosas, pero... No es como me lo pintaban, tío. Te robaron el pelo. No, no. Yo me fui ya. Yo fui para allá sin... Sin la peluca ya. Pero aquello que eso. Y... Nada, que me voy a decir yo, ¿vale? Que me voy a decir yo. Que... Que se me ha olvidado. Nada, que eso. En plan de que... Nueva zona realmente. Estaba yo hablando de... Ah, así. De que me pidieron dos papeles, tal. Así. Buena gente, los chavales. Y nada, eso. Ya al día siguiente. No me acuerdo qué es lo que hice. Y es que un día como que lo tengo muy... Muy vacío en mi cabeza, tío. Muy, muy vacío en mi cabeza. Hermano. ¿Qué pasó uno de esos días, tío? Es un día que lo tengo medio vacío. Espera, ¿me miras fotos? Porque ahí se me refleja. Porque me lo quería contar algo en concreto. Pero... Pero como que se me ha ido, ¿eh? Como que se me ha ido. A ver, Barcelona. Partido de fútbol. Esto, lo otro, tal. Ah, sí. Evidentemente la Nintendo... La Nintendo Franco. Está... Está goba ahí. Ah, ya. 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 Ya me acuerdo, picha. Hermano. Hermano. Fui a ver Alí. A su museo. Bueno, no a su museo. En plan... O sea, al museo de trabajar él y tal. Y que yo... Me retiene el museo, tal, no sé qué. Y entonces empezamos a andar, tal. Claro. ¿Ustedes han escuchado el tema de la Rambla? El Raval. No sé qué. Claro, yo lo había escuchado. Y me dijo, mi hermana y mi madre... Escúchame, no te metas ahí. No te metas ahí. No sé qué. Claro, estoy yo con el Alí. Claro, y de repente... Me dice el cabrón... Bueno, así para tu información... Ahora mismo estamos en el Raval. Y yo... Claro, yo estaba en el Raval sin saberlo. Pero me lo dijo a los cinco minutos de estar adentro. Y yo... Claro, no me pasó nada tampoco, evidentemente. Porque era por la tarde. Y además que Alí... Pues bueno... Es Clem Buterol. Literalmente. A ver, Alí al final... Me sirvió, digamos, de camuflaje, ¿no? O sea, digámoslo así. Digámoslo así. ¿Sabes? Porque Alí al final, pues... Sí. ¿Vale? A ver, Alí es perroquí. ¿Sabes? Pues claro. Es que yo he hundido, evidentemente. ¿Vale? Estoy diciendo esto como... Ah, camuflaje no sé qué. Pero que a lo mejor... Voy yo con otro compa español... O con quien sea... Y no pasa nada. ¿Vale? Pero que... Pero que eso, que el Raval es un sitio aquí como Shunguillo. Me avisaron incluso... Y al final me dijeron así... No, pues estamos aquí, no sé qué, no sé cuánto. Pero tú no te razas, tú vas conmigo, tal, no sé qué. Y ya está. Y yo... Bueno. No, y no me pasó nada al final. Simplemente cogimos... Eh... En un sitio que se llama Tacos Galos. Que no me estaba bueno. El tacón, un taco, ajín. De grande, ajín, padre. Y ajín... ¿Qué yo? 10 euros. Y buenísimo. Pero buenísimo. No tenía sentido alguno, hermano. Era una fumada. Pero una fumada, tío. Que era jodidamente god, eh. Jodidamente god, tío. O sea, estaba de bueno, picha. Pero de bueno. Y bueno, entramos también a un estanco. Y me compré un zipo. Literalmente. Mira, es que me voy a calentar. Lo voy a enseñar, va. Eh... ¿Me manejarán por el señor zipo? Eh... No lo sé. Me la pela. Lo voy a enseñar. Me la pela, me la pela. En esta vida... Hay que... Hay que jugar, Sara. Voy a enseñar el mechero que me compré, que yo. O sea, un zipo, ¿vale? Lo voy a traer ya de ya y lo voy a enseñar. Me la pela si me viene con uno. No debería. No debería. Ni la peor excusa que se ha grabado la forma. ¿Cómo va a pelar la polla? Enseñar el zipo, ¿eh? ¿Cómo me va a pelar la polla enseñar el zipo ahora mismo, eh? ¿Cómo me va a pelar la polla? ¿Cuándo sigue el postgame de Jogay Wars 2? Pues mañana seguramente. Mañana, mañana. Señores. No estoy bien para el cine, ¿eh? Lo voy a enseñar muy poco tiempo, ¿vale? Para que Twitch no detecte nada, ¿vale? A mi momento tampoco se ve nada realmente, ¿no? Tampoco se ve nada. El zipo es literalmente esto. Tal cual. Irira. Tumba. Pues eso, eso. Durísimo. No está guapo, ¿eh? Fuera cachondeo está muy, muy guapo, ¿eh? O sea, está muy, muy God. O sea, es que ahora el pan, la llamita, tal. Está muy, muy guapo, tío. A mí me gusta mucho, ¿eh? Eh... Tú eres su cumple. Ni rayarse. Ah, no, no, no pasa nada. No pasa nada. A ver. Pero si en verdad no me he rayado por el fuego en sí. Por el fuego no pasa nada. Pero lo que sí pasa es por el diseño del zipo, ¿sabes? Sí, que... ¿Sabes? Cuidado. Es una cachide desnuda, literal. Eh... ¿Qué me he puesto por aquí? Ya, pues se me ha ido a la cabeza. He venido otra cosa que no era. Que yo... Ah, Fosquito, coño. Que he hecho un follow. Eh, Fosquito, vas por el follow, picha. Ficha, ¿qué tal estamos? ¡Yepa! Caesos, ¿qué pasa, picha? Que yo, pues... ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo? Ah, ya. Que... Nada, en plan, que estuvimos con el zipo hoy un ratazo. Yo, que yo, porque no funciona, porque no funciona. Y claro. Y a mi amigo me dijo... Eh... Loquete, tienes que echarle gasolina al zipo. Porque si no... No... No va a afuncar. Y digo yo... Eh... Y ahora, pues ya, pues compré la gasolina. No sé qué. La tía del estanco, súper buena gente, quillo. Pero súper vasto. Dice... Mira qué guay el acento que tiene. Me recuerda a mi amiga tal, no sé qué, no sé cuánto. Que es de Chiclana. Y yo, súper vasto. Bueno, a mí me conocí un nota de la línea en un autobús. Y yo, yo también soy de Cádiz y tal, no sé qué. Qué gasto, tío. Porque me escuchó hablar del tirón. Pero bueno, la del estanco. Me vendió la gasolina y tal. Me dijo, no, que me es nada, tal. Bueno, vamos al piso después. Eso, al día siguiente, ¿vale? Voy al piso sin diversidad y me pongo con mi cuñado, ¿vale? A rellenar el cipo de gasolina, ¿vale? Vale. Digo, vale. Momento, encender el cipo. Vale, enciendo el cipo, ¿vale? Y lo que es en sí... Lo que es el cipo, no solo por aquí. No, no. Esta, la tapadera. Por aquí. Por aquí. Inclusive mi mano, ¿vale? Todo entero lleno de fuego. No es broma. En plan, tuve fuego en la mano. No. De verdad, en plan, me cagué. Me acojoné. Y dice, mucho, muy mucho. Pero bueno, quizás índice. Y ya está. Pero eso que yo me acojoné muy vasto. Porque ahora, en plan, lo de la gasolina sería que se habría chorreado un poquito por aquí. Por aquí, por aquí. Y ahora, pues ya, todo fuego. Literal, incluso un video. En plan, la típica de una llamita aquí en la puntita del dedo. Pues literal es lo que tuve yo durante unos instantes. Y me acojoné. Me acojoné. José Lucutero deja de hacer directos cuando estoy en el curro. ¡Dani! ¿Qué pasa, picha? Y yo. Muchas gracias por esos siete mesazos, ¿eh? Y Dani, picha. Me dañe el directo de Yo-Kai Watch. Espero que te puedas pasar. ¿Y si no, no puede pasar? Pues no pasaré. Ya te pasaré. Ya te pasaré. No pasaré. ¡No pasaré! Yo, lo he pasado mal. Yo, Dani. Muchas gracias. Si no, se agradece, picha. Y nada, que estaba contando Dani... Eso, en plan... Cositas de Barcelona, ¿no? Y me seguiré contando justo ahora. Lo veré en YouTube. Cositas. ¿Qué es la disfraz de Whisper? Que cuando lleguemos a 10.000 bits en la barrita, que tenemos que llegar antes del día 10 de agosto, que es cuando me voy a... Antes del 9 de agosto, perdón. Que es cuando me voy a Madrid. Si llegamos antes del 9 de agosto a 10.000 bits, en total, en el último mes, pues justo ahí, picha, me compro un disfraz de Whisper y hago directo con el disfraz de Whisper. Y ha tomado por culo. Pero eso, es como una meta de subs así por los memes, ¿sabes? Pero en este caso es de Beats. Quiero que la cosa, que estuvo guapísimo en Barcelona, repetiría, historia pura. Después, tren para Sevilla, una puta mierda, la verdad. Tardó como 6 horas. Y, bueno, ni 6 horas me la tardó, un poquito menos. Tardó 5 horas y 40 y algo. Pero llegué tarde desde las 3 de la tarde hasta las... Bueno, 3 y 20 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿vale? A Sevilla. Que yo, un puto coñazo, al menos. Llego a Sevilla, me pongo a ver furbo. Y ya veo que van 1 a 0. Para Francia, me cagué en la puta. Me va a hacer que un francés. Y dice, ¿está viendo furbo? Le digo, jiji, tal. Que ya lo he comentado antes, ¿no? Pero bueno, que es una ruina. Es una ruina. Está viendo el furbo. Le digo, jiji, tal, no sé qué. Y dice, ¿cómo va, cómo va? Le digo, Francia y los 0. ¿Francia y los 0? Y le digo, jiji. Y pone, vamos. Y yo, 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 me cago en la puta. Me dice, furbo, amigo. Y yo, furbo, amigo. Furbo, amigo. Te lo, te lo juro, hermano, te lo juro. Que qué pedazo de ruinazo, hermano. Qué pedazo de ruinazo, tío. Es que qué basto, picha. Es que qué basto, picha. Qué pedazo de ruinón, hermano. Furbo, amigo, tío. Menos mal que de repente escuché, ¡GOL! Y ahora de repente a mí me da como 10 segundos de retraso y digo, ¿qué sí? Y veo a la minyabal metiendo el gol hace yo, ¡GOL! Yo todo solo en la estación me la pelaba todo y yo, ¡GOL! Y ya está, ya está. Y remontadón histórico, picha. ¡Qué guapo, cojones! Ya me volví para acá con los chavales y ya me puse a contarles todo lo que os estoy contando justo ahora a mis chavales de aquí de San Fernando, picha. Y ya está, hermano. Y nada, Barcelona, yo os digo una cosa, ¿eh? Yo no descarto en algún momento ir a ir a Barcelona. Me ha gustado mucho, ¿eh? Pero lo digo en serio, ¿eh? Y Adriana, llegas un pelín tarde, pero no pasa nada. Te lo puedes resumir, ya está. Además, seguimos en directo por ahora, ¿no? Pues ya está. Que yo, eh... ¿Qué es la cosa? Lo del hospital Curula es increíble. Yo no lo escuché mucho porque tenía el móvil flojito porque si no molestaba a la gente del tren, que me la estaba todo el mundo en el tren viendo el partido, pero, bueno, me entendéis, ¿no? Y nada, que yo no descarto irme a mi Barcelona algún día, ¿eh? Barcelona está muy guay, ¿eh? Muy, muy guay. Y más de lo que seguramente empiece a trabajar después del Victory Road, que de hecho ya lo haremos en su momento, pero de lo que me puedo meter a trabajar seguramente me pueda... me pueda meter a donde quiera, literal. Ya sea en Cádiz, en Valencia, en Córdoba, en Barcelona... O sea, que seguramente me quede aquí ya, pero a lo mejor unos meses vivir allí en Barcelona pues podría estar guapo, ¿sabes? Podría estar chill. Habrá que verlo, en verdad. ¿Vas a la velada? A la velada no voy, a la velada no voy. O sea, voy a verla, pero no voy. Si invitasen a la velada, pues yo voy, pero no me invitan porque no soy nadie. Pero eso, pero eso, a mí invitan a la velada, yo voy del tirón, pero no se puede, picha, no se puede. ¿Valencia es mejor? A ver, a ver, a ver. Tampoco voy a hablar mucho porque como tal, picha, tampoco me acuerdo mucho de Valencia. Yo fui de chico, tampoco me acuerdo mucho. Pero de momento, top sitios que he visitado, en plan, en general, ¿vale? Claro, a ver, claro, a ver, a ver, que depende, que depende de lo que estemos hablando. Para mí es de ciudades. Hablo de ciudades en general, de estar top uno, lo digo en serio, en plan, Cádiz, en plan Cádiz capital, o sea, no San Fernando, a mí San Fernando me gusta más, pero lo que es ciudad bonita en sí y tranquilidad, la playa, la temperatura es perfecta, tanto en verano como en invierno. Cádiz en sí, Cádiz capital. No, yo no he visto otra cosa igual, ¿eh? Pero es una ciudad tranquila, que sí, o si tú quieres estar ahí de chill y tranquilito con tus colegas toda la vida, no sé qué, pues está de puta madre. Segunda ciudad mejor, Barcelona, en plan, de las que me gustan a mí, ¿eh? Y para mi opinión, Barcelona, Barcelona es una puta fumada, una locura al menos, una locura. Ser de Barcelona sin que te roben es un logro. A mí no me han robado, ¿eh? Y a mi cuñado, por ejemplo, que lleva, me ha dicho que 10 años en Barcelona nunca le han robado tampoco. O sea, si estás despichado y pones el móvil en el... en el... en el bolsillo del culo, pues claro, pues ahí a lo mejor te hacen así, ¡tom! Y te lo quitan del tirón. Y te pones la maleta por atrás, medio abierta, pues te metes la mano en la maleta y al carajo. Pero yo, por ejemplo, llevaba el móvil en la mano todo el rato, porque me lo quitan, me di cuenta. Y llevaba la rellonera por aquí. Evidentemente, si veo una mano por aquí así, me voy a dar cuenta. Entonces, es lo que os digo, es que... si te roban, tampoco tienes por qué ser gilipollas, porque puede pasarte, a lo mejor me podría haber robado perfectamente a mí. Pero, hombre, es que hay gente que parece que están buscando que le roben, loco. En plan, ¿tú cómo puedes tener la maleta medio abierta o puedes meterte el móvil en el bolsillo, ajín en el metro, loco? Que yo, es que eso no puede ser, es que te hacen ajín y no te das cuenta. O la cartera en el bolsillo de aquí. Que yo, no, picha, pues ponte algo. O sea, yo, por ejemplo, iba con mi riñonera, con todas mis cosas aquí y al final tenía las cosas en el pecho, adelante, donde puedo verlas. Y el móvil lo llevaba en la mano que se me lo quitan y me doy cuenta también. Entonces, es lo que os digo, tío, es lo que os digo. Bueno, lo que estaba diciendo, top ciudades que he ido. Cádiz, o sea, es que, en verdad depende, pondría Cádiz y Barcelona a la par prácticamente, porque si quieres una ciudad grande con muchas cosas que hacer, Barcelona. Si quieres una ciudad bonita en sí, pues Cádiz, ¿sabes? ¿Verdad? Cádiz y Barcelona, empatado, te pondría. Cádiz y Barcelona, Cádiz y Capital y Barcelona, empatadita. Porque depende de una cosa o de otra, Cádiz más bonito, eso es así, indiscutible. Pero Barcelona para cosas que hacer y tal, pues está mejor, Cádiz más tranquilo, Barcelona más ruidoso, mucha ciudad, Cádiz mucha playa, mucho arte también, cuidado. La gente de Cádiz, pues, es que depende también, es que depende de lo que te vaya un poco, pero bueno, Cádiz y Barcelona para mí es como lo más top que he ido en mi vida. Segundo Madrid, evidentemente, en plan, primero Cádiz y Barcelona, segundo Madrid, después diría que Sevilla, hostia, no, en verdad, hostia, en verdad Sevilla, es que en verdad Sevilla está top, eh. Es que pasa igual, tío, es que en Cádiz me parece más bonito que Sevilla y Barcelona, y Barcelona me parece mejor que Madrid, pero claro, es un mismo caso, Sevilla es más bonito que Madrid, pero en Madrid más cosas que en Sevilla, pero Sevilla también es ciudad tocha, por ejemplo, ¿sabéis? Buah, es que en verdad he ido a sitios guapos, eh, me cago en la puta, eh. A ver, lo último que pondría si acaso es Murcia, en plan, a ver, me refiero, que Murcia está guay también, pero lo peor, vamos a ponerle, es Murcia, ¿sabes? que Murcia y capital también están muy bien, eh, como os digo, están muy, muy bien, pero a ver, tampoco es una cosa que tú digas, bueno, volvería aquí todos los años que ven estos Murcia, ahí tienen familiares, tienen una novieta, un roñete, lo que sea, pues claro, pues vuelve y ya está, ¿no? Evidentemente, está guay, pero a ver, no es la mayor cosa guapísima del mundo, eh, como os digo, he ido a Valencia, he ido a Málaga, he ido a Córdoba, he ido a un montón de lados, pero no os puedo decir exactamente porque era muy chico y no me acuerdo bien, pero, pero eso, pero eso, top tier ciudad es para mí, vamos para Niscada y primera, Barcelona segunda, Madrid tercera, y Sevilla cuarta, al carajo, al carajo, que no tenga sentido, bicha, que no tenga sentido, bicha, la Comuna Valenciana, si quieres estar relajado de naturaleza, es muy bonito, yo es que, o sea, seguro que sí, seguro que sí, es muy bonito, pero no, no me acuerdo, yo no me acuerdo bien, tío, entonces, yo quiero ir a Valencia, aparte de porque me parece estar por allí y viajar más, porque de verdad, he salido viajero, es que es lo que hay, me gusta mucho viajar, está muy guay viajar, que la cosa que yo quiero ir para verlo un poco tal, porque coño, al final, este año he ido, de momento, he ido ya, desde que me quedara me dormía, hablo y todo, eh, he ido a Sevilla, a Barcelona, a Murcia dos veces, y voy a ir a Madrid el mes que viene, me gustó, hombre, me gustaría ir a Valencia también el mes que viene, ¿sabes? Y a Córdoba también quiero ir, a casa del Nazan, que me voy con casa del Nazan, o sea, a mí me encantaría, tío, me fliparía, o sea, es que viajar, está muy guay, tío, es que ver mundo nuevo en general, está, está chulo, tío, está chulo, lo que pasa es que, Mauri, hay que tenerlo, hay que tenerlo, eh, Mauri, ¿qué pasa, picha? ¿Cómo estamos? Quiero tener una opinión, impopular, pienso que los Zumbi 11 de DS, otras DS son mucho mejor que los que se han gustado del Zumbi, de Victory Road, no me funen, a ver, Mauri, es que no es una opinión impopular, es la opinión más basada de la historia, es que es verdad, Mauri, picha, es que es verdad, es que está afasado, Mauri, o sea, a mí me gustan más, los juegos antiguos, cómo se mueven y tal, que por ejemplo, el Victory Road, pero el Victory Road también está guapo, o sea, me gusta más, me gusta más lo antiguo, pero no quiere decir que lo nuevo se lo mierda, claro, nos entendemos, ¿no? ¿Cabas para imaginar que un juego es mejor que una beta? A ver, Don Coco, a ver, a ver, habrá que ver el juego final, obviamente, pero se refiere a lo mejor al estilo de jugar y tal, que habrá que verlo también, pero el estilo de jugar menos, si es exactamente igual, a ver, la historia podrá ser mejor a lo mejor a la de Victory Road, que no se sabe, pero lo que es el modo de jugar y tal, hombre, a mí me gusta más con el, con el, con el lápiz de toda la vida, ¿sabe? Pero eso que al final, es cuestión de mucho, gente que le gusta más Striker también, por ejemplo, que los originales, a mí lo que más me gusta es, gameplay y nuestro level 2, solo tiros lejanos, super táctica, y top F, es literalmente mi estilo de juego favorito, o sea que no, esto también me gusta bastante, pero para yo jugar, y que se me dé mejor, gameplay y nuestro level 2, no hay super táctica, solo tiros lejanos y super técnicas, ya está, en mi opinión, es lo que más me gusta, y es como lo más cómodo, debe estar la marca de darle más a Celu, aquí, toma, aquí, toma, el SD no lo he jugado, por ejemplo, ves tú, los juegos son los mejores, a ver, sí, pero, el Clotho también está muy bien, por ejemplo, y los ajustes también está muy bien, el gobo original, si acaso, es como, el más feo, a lo mejor, de todos, el gameplay es el más, más chunguele, o sea que no está mal, pero es el más chunguele, en la historia es una puta mierda, las cosas como son, pero fuera de eso, de la historia, es chunguelillo igualmente, pero al final tiene, el tema de la super técnicas, el espíritu guerrero, y al final ya, en el momento en el que tienes espíritu guerrero, ya se desequilibra todo y tal, pero hombre, ya con el tema de, el cronostone, con la armadura, Miximax, no sé qué, no sé cuánto, le estoy en la polla, yo no estoy hablando de hecho, estoy hablando de gameplay en sí, de manera de jugar, tanto en el juego, como en, ¡ojo! ¡Gracias de Mauri! ¡Ole que ole que ole Mauri, ese pedazo de Prime, muchas gracias hermano, que, lo que estaba diciendo, has dicho que la historia es una mierda, no, no, he dicho que en la historia el gameplay es una mierda, y eso, nadie lo puede negar, que el tema de, llega al círculo con Arian Serwin, hombre, se va a llegar al círculo y ya, te lo puedo comprar, pero en llegar al círculo, en un concreto punto del campo con Arian, es una mierda tío, es una puta mierda, o sea, yo tengo el Prime, pues te lo doy, me olvidé que lo tenía, vamos a ver y pichar, encantadísimo de tu Prime, ole que ole que ole los tíos, y que no tenga sentido, que eso aquí yo, que, que gameplay de Go, es una ruina, y, como digo, no está mal, o sea, no está mal, mal no está, pero sí que es peor que el resto, ¿sabéis lo que os digo? O sea, es como el balón de oro, o sea, el segundo, el que ha quedado segundo en el balón de oro, es malo, no, simplemente es peor que el primero, ¿me entendéis, no? pues eso, y lo gracioso que está para serse la Sangu, cuando no, ole, ole, ole que ole, que ole, que ole, que ole, y nos la pega a todo el mundo ahí, a Soplay, ese pedazo de Prime, eh, Sika, muchas gracias por el follow, por el follow, por el follow, mis cojones 44, eh, muchas gracias por ese pedazo de Prime de dos meses, ole que ole que ole, no, no sé ni siquiera, si he pronunciado bien tu nombre, perdóname, ante todo, pero, eh, que eso, que, muchas gracias, ole que ole, o sea, alguien más, hemos llamado como tres suscripciones ahí, en dos segundos, el Dani, eh, el Mauri, a este hombre también, que yo, que nos la pela a todo, ¿no? Esa es mi opinión, no es malo, pero me gustan muchísimo más los demás, siento que no me adaptan los problemas de Victory Road, claro, claro, a mí me pasa igual con el Victory Road, es que, es lo que os digo, y si me dejo que hay mañana, el Venten, ¿cómo? Ah, el Venten, es verdad que me he comprado, es verdad que me he, estaba yo, eh, paseando, tío, estoy paseando por Gran Vía 2, vale, un centro comercial allí de Hospitalet, y me compré el Venten por la cara, tío, que me costó 5 euros, me calenté abajo y digo, mira, todo va por culo, a ver que tampoco es muy caro, 25 euros es súper barato, pero eso dije, uno no es de la ley, me lo compré, me lo compré y ya está todo por culo, uno no puede darse a aprovecharlo, ¿y qué me va a decir? Tío, que me quedé sin quedar con Pical, tío, al final, con Pical y con Len, que los iba a ver yo, ¿Qué le regalas a un niño sin brazos por Navidad? Nada, no podría abrirlo de todos modos. Aronete, cabrón, no voy a ser putero, pero muchas gracias por los bits. Que la cosa, que yo me quedaba con Pical y con Len, tío, pero al final como que no se pudo, tío, no se pudo, fue una putada porque no pude terminar la quedada por un torneo, y al final, como que íbamos a quedar nosotros aparte, en plan, me quedaba yo con Pical y con Len, y como que Len tenía que hacer directo por huevos, porque tenía como un contrato con la marca de no sé qué, no sé cuánto, yo que sé, una paranoia, que tenía que hacer directo por cojones, y la única manera de desplazarse que tenían era el coche, porque por donde ellos viven y tal, evidentemente no voy a decir dónde, donde ellos viven y tal, como que no puede llegar en autobús o en metro, y fue putadón, fue putadón, me quedé con muchas ganas de ver a Pical, tío, y de ver a Len, que no los conozco en persona todavía, pero bueno, que no pasa nada, que no pasa nada, que a veces en Madrid se vienen, y en Tobasto, y ya estaría, y ya estaría, ole que ole que ole, me tengo que ir a José lo que te lo pases bien, chao, se me hace directo más un rato, Adriana, nos vemos mañana, ole que ole que ole, nos vemos, ole que ole, ole que ole, y mucha suerte en la vida, literalmente veo un tuit, diciendo, me compré un ente, creo que era X, me gusta si lo compro, y después me sale otro tuit, como que te lo has comprado, y yo en plan, Clem, butonor 4K HD, que yo, es que, a ver, son cosas, en plan, puse, leí este tuit de, señores, me lo compro, venga va, un like y me lo compro, y me lo compré, el doctor le dice al paciente, hace usted deporte, y el paciente responde, cuenta el sexo como deporte, si, entonces no, como, como hace usted deporte, el paciente responde, cuenta el sexo como deporte, si, entonces no, vale, vale, ahora, ahora ya, lo he entendido, picha, ahora ya lo he entendido, sería yo, la verdad, sería yo, que yo, eh, que, que iba a decir yo, na hermano, que, es que ya con la música esta, pega ponerse sentimental, sabe, voy a decir, bueno señores, la verdad es que este fin de, me he llevado muchas buenas experiencias, en Barcelona, eh, muchos amigos nuevos, muchos que ya conocía, otros que no tanto, que he conocido, este fin de, muchas personas nuevas, pero sobre todo, todos estamos unidos, por el de Zoom Eleven, que mentira, que me son los cojones, que yo, os quiero, los llevo en el pecho, soy unos máquinas, y un super vato, hermano, y ya está, que no me vale, te imaginas, tantas emociones, ni polla, ¿te imaginas? Nada, pero, pero fuera que sondeo, que yo, fuera que sondeo, que yo, que me lo ha pasado bien en Barcelona, esa historia, y, y volveré, que yo, volveré, es más, a lo mejor vuelvo a Barcelona, en invierno, no es problema, en plan, porque mi hermano iba allí, a lo mejor, vamos para allá por la cara, pero, pero eso, que yo, historia pura, primo, historia pura, he creado un vídeo, y como yo creo que no te dejo reaccionarlo, puedes reaccionarlo, reaccionarlo, si quieres, para atrás, pásalo, anda, pásalo, picha, pásalo, 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 que yo, ya la música, me voy a arrancar los cojones de cuajo, tío, joder, se lo que da poder verte en algún momento, necesito que se calva, a lo mejor, te pichas, por, cuando quieras, hermano, cuando quieras, tú, donde eras, si terminas la cadera de Madrid, yo me voy a estar por ahí, ¿esto qué es? ¿esto qué es, tío? ¿esto qué es, tío? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si la meto al ángulo, le tienes que volver a hablar a tu ex. No, hombre, después de todo el daño que te has hecho, vamos a volver a hablar con ella. Vete mejor, hombre, con los otros a jugar surba. ¿esto qué es, tío? Pero, ¿eso qué es, tío? Disfrutaban de privilegios masónicos. Surgía la esquizofrenia de algunos creadores de contenido en las redes. ¿esto qué es, tío? No, pero en serio, ¿esto qué coño es? ¿Quién coño ha hecho esto? Has sido tú, ¿no, patra? Es el primero que ha hecho así, aro, aro, nuevo formatín, que basto, ¿eh? Más esquizofrenia. Es en plan el humor del freestyle, ¿eh? No he sido conocida a ese canal, pero es muy el humor del freestyle, ¿eh? Sí, sí, ya no lo que lo has hecho tú. Hostia, está guapo, ¿eh? Invadía Twitter de contenido multimedia. La imagen y tal, y poco más. Mira, regalo. Tal cual, sí, sí, sí. Pero hubo una polémica que nadie esperaba. Al tener nuevo contenido del juego, algunos aprovecharon para adentrarse en los archivos del juego en busca de información aún no revelada, lo que desató el enfado de muchos fanáticos que sufrían spoilers del juego. Apareció en la comunidad un concepto inimaginable para una franquicia que llevaba años sin recibir un videojuego nuevo por parte de la empresa de... Y ponen al Nacho aquí, ¿eh? ... desarrolladora. El concepto leak. Y precisamente en este video, trataremos los leaks de Inazuma Eleven Victory Road. Guido, es como que a lo mejor estoy haciendo algo serio pero me hace gracia igualmente, guido, porque la voz de lo que es no es que me puede, tío. Inazuma GPT. Para empezar, ¿qué es un leak? Puedo hacer el tema de los leaks y ya está. Es que no... No me quiero comer los leaks, la verdad, picha. Pero, es que aquí yo... Te metes en cualquier parte, ¿y esto qué es, tío? Es que... ¿Esto qué coño es, hermano? ¿Esto qué coño es? Aviso antes. ¿Ah, sí? No me tragas spoiler. Vale, vale. Un leak en videojuegos es la filtración no autorizada de información confidencial antes de su anuncio oficial. Esto puede incluir detalles sobre tramas, personajes, mecánicas, imágenes y vídeos. Las filtraciones pueden ocurrir por empleados, hackeos, errores de la empresa o a través de data mining. Y precisamente mediante el último método mencionado, se ha conseguido extraer imágenes, modelos 3D e información del juego final. Esta información fue distribuida principalmente por este usuario y compartida por Inatubers de una gran magnitud como lo es Puncho. Verdad, verdad. ¿Cómo? Beta S.T.R.S. Muy buenas, puntos de seguidores y puntos de seguidoras y bienvenidos a un vídeo más para el canal. ¿Qué coño he hecho, tío? Lo que provocó que, mientras que algunos disfrutaban de la nueva información, otros que no deseaban saber nada y jugar el juego final virgenes como el aceite, sufrieran la enorme cantidad de spoilers que inundaba las redes. Esto provocó una polémica que enfrentaba dos posturas, la primera que defendía los spoilers y una segunda postura que estaba totalmente... ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo Willyrex? No, es que... Claro. En plan, yo lo que no entiendo es por qué sacamos pruebas y luego no las podemos mostrar. ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde a la pregunta! Sacó una colección de Rude Golems de NFT. ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde! Después de esta polémica, se frenó la difusión de leaks. Actualmente... Pero esto... ¿Pero esto qué coño es? Vamos a ver, vamos a ver. Yo no entiendo nada, ¿eh? En plan, la del impulso que dice, vale, a coger Minecraft, a editar vídeo, a apuestar vídeo del pulso de fondo. ¿Pero esto es donde coño la ha sacado? ¿Pero esto...? ¿Pero esto es donde coño la ha sacado? ¿Esto qué es? Después de esta polémica, se frenó la difusión de leaks. Actualmente, es más difícil encontrar los leaks, pero todavía se pueden encontrar por la red. Concretamente, en el telegram de la comunidad italiana de Inazuma... ¡Cámara Cums! Es la cabra. ¿Ese queda cosa raro, ¿verdad? ¿Por ahí? De Inazuma. ¡Olé! 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 Quiero que los que entraron en el vídeo en busca de dicha información caigan en el clickbait. Así que mencionaré lo que creo que es lo más destacable que ha sido encontrado en la beta. Vale. Sartan, me lo tengo 4.53. Sí. Tú verás. 4.53, ¿no? Se cierran hasta el vídeo de hoy. Rewind Comunidad de Inazuma23. Se me quedó corto el vídeo. Grande torrente. Buenos días. Tardes, tardes, tardes noche, la verdad. Ahora se sube. Tardes, tardes. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué súper técnica harías en la vida real? Oh. Buah. Una que te sirva, que te sea útil. Eh, arrancada por si me vienen tres moros y me quieren a tu silla. No voy a decir en casa de Kudro me hice una paja. Pensé que era Minato. Pensé que era Minato, tío. Pensé que era Minato. Quiero con cara. Crítico. Crítico. Este tío es la cabra, ¿eh? Este tío es la cabra, ¿eh? Ah, bueno. Creo que este no es el mejor vídeo para empezar con el canal y que podría desarrollar más lo sucedido con los leaks. Pero después de que algunos creadores comenzaran a borrar los leaks que ellos mismos habían subido, me sabía mal llegar y enseñar todo como si nada. De todas formas, espero que os haya gustado mi primer vídeo. Trataré de abordar temas relacionados con Minato. Cozas. Haciendo vídeos informativos a la vez que algo Cozitas. Me has suscribí, ¿eh? Me has suscribí. Me voy a darle créditos a Lancer, un canal del cual he sacado imágenes de algunos de sus mods para hacer este vídeo. Son cosas, la verdad. Son cosas, la verdad. Son cosas, la verdad. Y de a echarle un vistazo. Nos vemos en otra ocasión. Ah, no. Simplemente por... Poder chill, ¿no? Poder chill. Ahora, si acaso... Ahora, después de haber decidido bueno, no sé qué, adiós o tal. Pod chill, 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 chill. Ahí hay el tema por qué hay tú para los fans reales. A ver, espérate. Pero es que me van a cruzar con el copyright, tío, de manera histórica, ¿eh? Los hinatúbers exitosos llevan consigo el deber de representar y dar a la comunidad de Nazuma. El peligro, secretos y ruminación con los que tratan muy por encima de los hinatúbers ordinarios. Es puesto lo último. Repetiré eso último. Tetra, Adloriz, Adesir, Punchy, Hordes. Nosotros y Nazuma, J.P.T. Producciones tenemos intenciones de superarles. ¿Qué dice? Y ya está. Y ya está. Chill, chill, chill. Y ya está guapo el vídeo. Ay, espérate, 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 espérate. Que no he puesto esto bien aquí. Ahí está, vale, ya está. Y ya está guapo el vídeo, ¿eh? Estaba guapo el vídeo. Y para finalizar el directo, hasta... ¿Por qué coño el putísimo Patra con un solo vídeo ha superado la calidad de celu en todos sus vídeos y directos? ¡Eh, no, no, no! Tampoco nos pasemos, ¿eh? Tampoco nos pasemos, hijo puta, ¿eh? Tampoco nos pasemos, hijo de puta, ¿eh? No, 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 no. Tampoco nos pasemos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos, hombre, aquí, ahí. La Patra está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pero, hombre, está feo. Está feo comparar. Yo no voy a decir ni mejor ni peor. Yo voy a decir el tío es un máquina y el vídeo está muy top, ¿eh? Muy top. Pero tampoco aquí. No, pues ya, no sé qué. No, no, escúchame. Me voy a ir por los beats. Pero por ahí no paso, ¿eh? Yo por ahí ya no paso, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Quillo! ¿Quién hace menos? No, no, déjate, déjate de ruina, ¿eh? Déjate de ruina, ¿eh? No, no, te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? En plan, quita, quita ya la encuesta, en plan, no por nada, sino porque está feo, cabrón. Está feo. En el sentido de que al final, quillo, yo tampoco me voy a poner a decir, quillo, pues yo hago mejor contenido que tal. O sea, al final, ni número ni nada. O sea, yo no... O sea, una cosa es de cachondeo, en plan de... Con un solo vídeo, no sé qué. Lo de los beats, tú dices, bueno, pero ya la encuesta, por ejemplo, está feo, cabrón. Está feo. No se puede quitar. Está feo comparado a Dios con un mortal como tú. No, no, te lo digo en serio, picha. Está feo, cabrón. Está feo. O sea, yo no... Si yo no me he comparado, por ejemplo, no hay idea por qué compararlo, cabrón. O sea, al final es chill. El vídeo está muy guapo, como os digo. El vídeo está... Está god. Pero, hombre, tampoco voy a poner yo... Tampoco es plan de decir ahora, ¿no? Pues... Hostia, pues... Es como si digo yo, hostia, pues, ¿verdad? Es como... Quedaría feo lo digo yo, por ejemplo. Es decir, ustedes por el chat... Pues... Pues es tontería, no pasa nada. Pero ahora me parece que yo digo, por ejemplo, hostia, pues, este vídeo, por ejemplo, es mejor que cualquiera de los de destra. Por ejemplo. Claro, está feo, ¿no? En plan, en el sentido de que... Hombre, está feote. Está feote, ¿sabes? O sea, que no voy a decir eso. Ni lo pienso, ni absolutamente nada. En plan, yo estoy muy guapo. Como puede ser guapo, cualquier cosa mía o cualquier cosa de otra persona. ¿Que te puede gustar más una cosa que otra? Pues, evidentemente. Pero está feo, picha. Está feo comparado. Y me vas a poner una encuesta, cabrón. O sea, y me ha sido automodelador, cabrón. No me ponga la encuesta sin por la cara, ¿sabes? Hostia, no existe. Ya. Es mentira. Es el método del gobierno. Bueno, ¿qué y yo? Yo he ponido música de fondo. Y, señores. Manera random para finalizar el vídeo, en verdad. Pero ha estado bastante guapo para atrás. Hemos vídeos así, que me los meto por el culo prácticamente todos, ¿eh? Ole, que ole, que ole, que ole. De normal, en verdad, lo hubiera relacionado aparte y hubiera subido la reacción al vídeo, pero de manera aparte. Pero como en verdad este directo es como full chat chatting, por la verdad es a todos juntos y ya estaría. Y nada, que eso. Señores de YouTube, cosas en Barcelona. Os amo, os quiero. Y reacción random de plus a un vídeo más. Ajín. Todo esto. Que yo nos vemos. Adiós. Os quiero, YouTube. Os quiero. Adiós. 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 Adiós.